El ministro, señor ministro, señora secretaria de Estado, coordinadores, Jaime Lamo, Alberto Garrido, señoras y señores. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. Me expreso deseo del ministro, voy a ejercer un poco de presentador, aunque realmente el anfitrión es él, pero bueno, yo tengo también que reconocer que el ministro es un poco mi casa. Entonces, muchísimas gracias, ministro, y quiero empezar precisamente agradeciéndole su presencia y, además, habernos prestado toda su colaboración en la preparación de este acto por la cesión de las instalaciones y, sobre todo, porque el ministro y todo el equipo del ministerio, secretario general de Agricultura también, siempre han mostrado total disponibilidad y predisposición para participar en la presentación de los estudios e informes que presenta Cajamar. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar hoy aquí, ministro, secretaria de Estado. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Sé que, además, la invitación ha venido con cierta premura, pero, en todo caso, muchísimas gracias. Quiero agradecer a parte del ministro y al ministerio, a los coordinadores, la predisposición que han tenido para realizar este trabajo, un extraordinario trabajo, su dedicación y su puntualidad. Y cualquier retraso ha sido responsabilidad más nuestra que suya. Por supuesto, a todos los autores, algunos de los cuales está también hoy aquí con nosotros sin los cuales no veíamos podido presentar este estudio de regadío y seguridad alimentaria. Y, por supuesto, a ustedes. Veo aquí caras muy conocidas. Veo, Ángel, tengo que citar porque fui mi presidente durante muchos años. Pero están todos amigos de la cadena agroalimentaria. Bien, yo me voy a limitar, sencillamente, a hacer una breve presentación de los objetivos. Quiero también agradecer a las comunidades de regantes, que veo que están por ahí. Sí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Las razones objetivos que han motivado la redacción de este estudio. Pero, realmente, el agua hoy es de máxima actualidad. Y, por lo tanto, parece lógico hacer un estudio del agua, del regadío en nuestro país. Pero tengo que contarles cómo nació este proyecto. Cuando decidimos hacer este estudio, estábamos padeciendo el COVID. Estábamos en pleno confinamiento. En ese periodo de tiempo, yo estaba reflexionando en mi casa qué gran sector tenemos que nos está dando de comer en unas condiciones extremas. ¿Qué pasaría si no teníamos un sector agroalimentario tan profesionalizado, tan eficiente y tan comprometido con la sociedad? ¿Qué pasaría si no tuviésemos los anaqueles repletos de alimentos? En ese momento, en plena pandemia, nos dimos cuenta que también podríamos ser tremendamente vulnerables si en algún momento dejaban de producirse alimentos en nuestro país. Y, evidentemente, agradecer al sector agroalimentario su compromiso, su profesionalidad, su potencia por aquellos años. De hecho, sacamos una edición especial 2020 de nuestro observatorio agroalimentario encuadernado para que durase, porque queríamos reflejar con datos el esfuerzo que había hecho el sector agroalimentario en aquel momento. Pero sabíamos también que la principal limitación de nuestra agricultura es la disponibilidad de agua. Y nos preocupaba enormemente las consecuencias derivadas del cambio climático y que están produciendo fenómenos climatológicos extremos, cada día más frecuentes, más intensos, más prolongados en el tiempo. Y, al mismo tiempo, veíamos y vemos que la sociedad en su conjunto, el legislador, está siendo cada día más exigente en todo lo relacionado con la sostenibilidad medioambiental y, en particular, del sector agroalimentario. Y, en consecuencia, se impone la necesidad de compatibilizar una agricultura y ganadería dinámica, productiva, viable, con modelos más sostenibles en el tiempo y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Pero teníamos claro que nada se podrá hacer sin agua. Ningún proyecto, ningún modelo productivo podrá tener futuro si no cuenta con este elemento indispensable. Sin embargo, el debate del agua en nuestro país está sometido a enormes controversias derivadas de tensiones territoriales que acaban enturbiando también el debate político y, lo que es peor, dificulta la toma de decisiones estratégicas tan necesarias en nuestro país en múltiples ámbitos y, por supuesto, también el regadío. Pretendíamos, por tanto, hacer un análisis riguroso, objetivo, alejado del ruido que contemplase la problemática del agua desde un enfoque integral, productivo, tecnológico, económico, sectorial, social, abriendo el foco y escapando de coyunturas y debates puntuales territoriales. Y para ello nos pareció que la mejor idea y el mejor enfoque era empezar por analizar las necesidades actuales y futuras de la alimentación en el mundo y estudiar el agua como elemento indispensable para poder atenderlas para, posteriormente, descender al detalle sobre las necesidades específicas de nuestro país porque, de lo contrario, podríamos encontrarnos con bloqueos iniciales, de partida. Una vez tuvimos claros los objetivos, tuvimos también claro a quién encargárselo y quiénes debían ser los coordinadores. Efectivamente, Jaime Lamo de Espinosa y Alberto Garrido. Que debo reconocer, y quiero reconocer, que respondieron inmediatamente y, además, compartieron la necesidad del estudio, la oportunidad y el enfoque con el mismo entusiasmo que se lo habíamos planteado nosotros. No les voy a engañar que las expectativas que habíamos puesto eran altas, pero también les tengo que decir que, tras la lectura del estudio, debo confesarles que el resultado las ha cubierto con creces. Muchísimas gracias. No voy a adelantarles el contenido, para ello están aquí los protagonistas, pero sí les voy a confesar que tanto el sector como las administraciones públicas cuentan con un análisis riguroso, completísimo, que sin duda podrá ayudar en la toma de decisiones y del que se concluye que, no solo por las necesidades del sector, sino por las necesidades de la humanidad, y gracias a las tecnologías actuales, debemos poner en marcha estrategias que conduzcan a un uso más eficiente del recurso, del agua, que permita a nuestro país no solo seguir siendo una potencia agroalimentaria o el país más rico del mundo, sino seguir contribuyendo nada más y nada menos que alimentar a una población creciente en una situación agroclimática cada día más extrema. Yo termino aquí, sencillamente les voy a exponer la secuencia del acto. A continuación, va a tener la palabra el coordinador don Jaime Lamo. Explicar quién es don Jaime Lamo de Espinosa en el Ministerio de Agricultura, yo creo que es una redundancia, exministro de Agricultura, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático Jean Monnet, profesor de tantos. A continuación, precederá Alberto Garrigo, catedrático también de la Politécnica de Madrid, y finalmente clausurará el acto el ministro don Luis Planas, al que reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro, querido ministro Luis. Muchas gracias por cedernos esta sala y por presidirnos en un acto que tiene mucha más importancia si estás tú que si no estuvieras. Y por tanto, te lo agradecemos extraordinariamente todos. Este libro obedece a muchas preocupaciones. Quizá la primera es la de la seguridad alimentaria. Y ese es un tema que en su día lo hablamos con el presidente de Cajamar, por la situación en la que el cambio climático nos estaba llevando. Lo hablé con Alberto Garrido y ha formado parte del núcleo esencial del libro. Porque, igual que cuando yo estaba en esta casa como ministro, repetía muchas veces la expresión de la agricultura española, será de riego o no será, y efectivamente se hizo de riego progresivamente y fueron creciendo el número de hectáreas, también después he dicho algo semejante respecto a la agricultura en el mundo que luego comentaré. Yo quiero agradecer a Alberto Garrido, a Eduardo, su encargo, a Alberto Garrido, su inmenso trabajo, a los autores que son Irene Blanco, Luis Juana y Raúl Sánchez, Rubén Villar Navascoés y Antonio Rico Amorós, Joaquín Melgarejo Inmaculada López Ortiz, Luis Garrote de Marcos, Antonio Jiménez Blanco, que no ha podido venir porque como es jurista hoy tenía una vida, pero si no estaría aquí, y a Tomás García Arcalde. Pues bien, todos nosotros hemos estado trabajando partiendo del problema de la inseguridad alimentaria mundial. Según la FAO, desde la pandemia, el número de hambrientos en el mundo ha ido creciendo, superamos ya los 850 millones, y mueren anualmente entre 12 y 15 millones de personas por hambre. Eso nos dice, según la FAO, que hay que aumentar la producción alimentaria en un 60% en los muy próximos años, porque al mismo tiempo la población está creciendo hacia los 10.000 millones de habitantes, y en este momento no hay alimentos suficientes para ello. Como el recurso tierra es muy escaso y no puede crecer, y más bien va disminuyendo por la presión de las infraestructuras, y el recurso agua también lo es, compaginar tierra y agua es la única manera de resolver el problema alimentario, con independencia de otras cosas como la emisión genética, pero que es un tema que está en este momento en estudio en el seno de la propia Unión Europea. Solo el 2,5% del agua de la tierra es dulce, y las necesidades de agua para riego hoy consumen aproximadamente el 70% del agua mundial. Es verdad que esa cifra va disminuyendo, por ejemplo, de un modo progresivo y muy eficaz en España, porque vamos haciendo cada vez más eficientes los riegos, pero el riesgo que tenemos es encontrarnos con una situación crucial muy inconveniente. Y este problema lo está sufriendo hoy todo el mundo. A mí me sorprende que en España se publica muy poco sobre lo que voy a decir, pero en este momento Afganistán está haciendo un río de 200 y pico kilómetros para llevar el agua de un extremo al otro y poder regar. Egipto se defiende de la famosa presa de Etiopía, la llamada presa del Renacimiento, se defiende haciendo en el estuario, ya en el final del río Nilo, unas plantaciones del orden de 50.000 hectáreas. En Estados Unidos el río Colorado se está secando, y los estados de los Estados Unidos que lindan con el río Colorado y que tienen derecho a agua, están en pelea contigua y sustituyendo ahora unas fuentes por otras porque se están quedando sin agua. Es decir, hay un problema de agua a nivel mundial. El presidente Kennedy lo dijo muy claramente, tuvo una frase de las muchas que tuvo muy certeras, un día dijo que quien sea capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de dos premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Pues bien, hoy necesitamos tener esos dos premios Nobel. Y tenemos además ahora el problema del cambio climático. Y el cambio climático y la agricultura están estrechamente relacionadas. Si se nos cambian las temporadas de lluvias, si no llueve, o nos llueve torrencialmente, o las sequías son tan grandes como la última que hemos pasado en el año anterior, nuestra agricultura sufre y sufre extraordinariamente. Eso nos lleva a tener que pensar en fuentes alternativas de agua, o dicho de otro modo, con el agua que tenemos, que podemos hacer. Y España está también en esa situación, lo está de siempre. Yo he citado muchas veces a Jovellanos, he sentido siempre la admiración patológica por dos personas, Jovellanos y Joaquín Costa. Eso me ha llevado a mí a ser muy hidráulico. Jovellanos decía, en su famoso informe sobre la ley agraria, decía, España nunca será grande mientras las aguas de nuestros ríos se pierdan en el mar. Lo decía en 1794. Un siglo después, hacia 1910-11, Joaquín Costa, en los diálogos que tenía con el río Éxera, decía, España, decía, la política hidráulica es la expresión sublimada de la política agraria y generalizando más de la política económica de la nación. Para él, una buena política hidráulica era la gran política económica de la nación. Pues bien, nosotros hoy contamos con más de 3 millones de hectáreas de riego, afortunadamente con un alto nivel de eficiencia en cuanto al uso del agua y afortunadamente produciendo grandes producciones de todo, porque se ha ido extendiendo. Cuando yo era ministro, la ley nos impedía regar las viñas, después de eso se amplió, vinieron los olivares, vinieron los pistachos, vinieron los almendros, hoy se rega todo. Y hoy, gracias a eso, se han hecho obras claves y así el regalío, que es el 22 y pico por ciento de la superficie cultivada, genera más del 60 por ciento de la producción final agraria. Pero todo esto nos lleva a que ese cambio climático, con esas alteraciones hidrográficas, nos debe llevar a más inversiones públicas, muchas más inversiones públicas, hoy son muy escasas, no hay más que estudiar los pertes para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Hay que regar más y poner más tierras en riego. Y hay que almacenar más agua, no destruir presas como se está haciendo, sino almacenar más agua. La FAO, no cualquiera, la FAO, nos acaba de recordar, el almacenamiento está disminuyendo a escala mundial, pero es necesario invertir esa tendencia, y nos lo dice la FAO. Nosotros tenemos un ejemplar y potente historia de política hidráulica. Quizá el ejemplo más significativo sea el trasvase Tajo Segura, y yo lo pongo siempre como ejemplo más significativo, porque empieza con Lorenzo Pardo de la República, las obras se hacen durante el franquismo, y se inaugura en la transición, concretamente Joaquín Garrigues, a la Sazón Ministro de Fomento. Por tanto, es un proyecto intergubernamental de distintos gobiernos, de distintas ideologías y de distintas formas de pensar, pero gracias a lo cual tenemos y disponemos de un caudal que permite regar en ese rincón de Almería, Alicante y Murcia, haberlo convertido en la huerta de Europa. ¿Que hay problemas con el caudal ecológico? Los hay. ¿Que ese es un tema discutible? Lo es. ¿Que están los tribunales y habrá que resolverlo? Habrá que resolverlo. Pero nosotros tenemos que ser capaces de ir a tener más agua para tener más tierras regadas. ¿A través de qué procedimientos? En el libro se explican detenidamente. El aprovechamiento de aguas residuales. Hay que intensificar, y tenemos muchas sanciones de la Unión Europea por este tema, hay que intensificar la transformación y depuración de aguas residuales para riegos y para otros usos. Hay que reforzar la capacidad de almacenamiento. Necesitamos más presas, más embalses. El uso agrario de las plantas desaladoras tendrá que ser necesario, pero a otro coste. Al coste actual es imposible. Al coste actual, las desaladoras son muy útiles para usos turísticos y para usos urbanos, pero son de alto coste para usos agrarios. Y tendrá que haber subvención o tendrá que haber sistemas energéticos nuevos para generar agua de salada. Habrá que hacer una política de trasfases, porque somos un país muy estresado. Y además ahora, desde el cambio climático, somos diferentemente estresados que antes. Y por tanto, tenemos que unir unas cuencas con otras. Lo planteó Borrell hace ya mucho tiempo, cuando era ministro de Fomento. Y hay que seguir ese camino. Y desde luego siempre una mayor eficiencia en el uso del agua. He dicho antes que cuando yo era ministro insistía, y lo dije muchas veces, quizás porque me formé en colonización, en el Irigida, que la agricultura española sería de riego o no será. Hoy digo, y lo digo muchas veces, que la agricultura, un mundo sin hambre, será de riego o no será. Porque en conclusión, y no voy a seguir exponiendo más cosas para no alargar esta sesión, la lucha por el agua bajo la amenaza del cambio climático será la gran misión del siglo. Y la lucha contra el hambre en un mundo de 10.000 millones de habitantes será la principal obligación de un nuevo orden mundial. Y un mundo sin hambre será de riego o no será. Porque al final, a la postre, el agua alimenta el mundo. Por eso hay que seguir defendiendo el tajo segura, y hay que seguir defendiendo todas las obras que tenemos, que nos alimentan. Todos los países del mundo se preparan hoy para ello con más presas, nuevos ríos y más riegos. En nuestro caso, se impone a mi juicio una nueva gobernanza del agua que rompa el estrés hídrico, compense los déficits con los superávis almacenados y ello, como se ha mencionado antes por parte de Eduardo, sin luchas territoriales. Necesitamos un gran pacto nacional del agua y muchas más inversiones hidráulicas en las formas en que se han expresado. Hoy invertimos menos en obras hidráulicas que Francia, que Italia o que Alemania. Y ellos están bastante mejor en términos de aguas pulbiométricas. Y finalmente, si la alimentación es un derecho de los pueblos, según la doctrina FAO, que lo es, ninguna política, y repito porque me parece una cuestión muy importante, ninguna política, por razones de mitigación climática o por razones verdes, por políticas verdes, pueden ser prioritarias frente a la necesidad alimentaria. Lo primero es la alimentación. Lo que tenga, venga derivado de limitaciones del cambio climático o de limitaciones de los pactos verdes debe venir en segundo lugar. El hambre cero es nuestra gran prioridad y nuestro gran objetivo. Y el agua, creo yo, nuestro gran instrumento. Muchas gracias a todos. Señor ministro, señor presidente de Cajamar, profesor, doctor académico, don Jaime Lamo de Espinosa, me uno a los agradecimientos expresados por el profesor Jaime Lamo de Espinosa. Agradecimiento a Cajamar y a su importantísima fundación por la confianza en encomendarnos este proyecto. Gracias, presidente. A mi maestro amigo, don Jaime, por su sabiduría y capacidad para interpretar el futuro con tanta clarividencia. Al ministerio, por acoger este acto. Y agradecimiento muy especial al señor ministro, señor Planas, tan querido por mi Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria de Videosistemas y por mi Universidad Politécnica de Madrid, cuyo rector, el ministro lo sabe muy bien, le está siempre agradecido por lo mucho que nos apoya y nos honra con su presencia en la universidad. Por supuesto, a todos los autores de los capítulos por aportar su conocimiento y ponerlo a disposición del público en general, pero también a todos ustedes por su interés, especialistas, grandes actores de la agricultura de la redadión España que están aquí en este salón de actos hoy. Finalmente, a Roberto García Torrente, director de desarrollo sostenible del grupo Cajamar, por guiar el proceso de edición con tanto criterio y al servicio de publicación, también siempre muy profesional y eficaz. Señoras y señores, colegas, me corresponde resumir en pocos minutos una parte de las principales conclusiones de esta obra. Digo una parte porque el profesor Lamo de Espinosa ya ha expuesto la más importante y crucial, la que mira desde arriba y otea todo el horizonte. Y recordemos su conclusión principal. Un mundo sin hambre será de riego o no será. Todos los países del mundo que pueden están inocentos invirtiendo en infraestructuras hidráulicas y aumentando su capacidad de expansión del regadío. Y no tenemos que mirar muy lejos. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando hasta de Suecia. Entienden que la aportación de agua que proporciona el regadío es un elemento de seguridad para los productores y también es una forma de ser más eficientes. por tanto, el hambre cero es nuestra prioridad y nuestro gran objetivo y el agua es el gran instrumento, es el vehículo mediante el cual podemos, en este momento con el conocimiento actual, aumentar la productividad de la agricultura y por lo tanto satisfacer las necesidades alimentarias de todas las personas que viven en el mundo y que irán creciendo y naciendo hasta equilibrar la población en torno a los 10.000 millones de personas. Resumo algunos datos importantes para situar la importancia del regadío en España. En primer lugar, los saldos de la balanza agroalimentaria. En los años 2005 a 2007 nuestra balanza agroalimentaria está más o menos equilibrada, más o menos 100 millones, 500 millones negativos, positivos y hemos alcanzado en 2020 y 2021 18.000 millones de euros de saldo positivo de la balanza, 13.500 en 2022, pero en ese año unas exportaciones récords de 68.000 millones de euros de nuestro sistema agroalimentario. Yo creo que estos números son verdaderamente llamativos porque esto ha ocurrido en 10-12 años solamente. Unos datos sobre la productividad de la tierra, el valor económico de la productividad vegetal medido en euros reales por hectárea cultivada ha crecido a un ritmo anual del 0,5% entre 2004 y 2022. Y ustedes pensarán que un 0,5% de crecimiento anual es poco, pero tengan en cuenta que la productividad del trabajo de la economía española ha crecido un 2% desde el año 2000 solamente en total. Si acumulan el 0,5% durante 20 años se darán cuenta en términos reales que es un aumento de productividad por hectárea en valor en términos de euros reales muy importante. Algunas notas sobre la superficie de cultivo, redegradío y los cambios de usos del suelo. La tierra cultivada ha disminuido en España un 4,65% entre 2004 y 2022. Son bastantes hectáreas, un 4,65%. La superficie de regadío ha aumentado en 500.000 hectáreas aproximadamente, fundamentalmente en solo tres comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y curiosamente entre el paralelo 38 y el paralelo 40 de España. Y eso tiene significado. No estamos hablando de la zona del Ebro, no estamos hablando del Duero, no estamos hablando del sur de España, estamos hablando de una franja que son las provincias fundamentalmente de Badajoz, Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Albacete. Ahí es donde se acumula el crecimiento del regadío en España el 95%. Tengan en cuenta que solo tres provincias importantes de la agricultura no han perdido superficie cultivada, que son Jaén, Córdoba y Granada. Las demás que han aumentado el regadío han disminuido su superficie cultivada porque han sustituido secano por regadío. Y solo hay tres provincias que han aumentado la superficie cultivada. Curiosamente, también, en solo tres cultivos, fundamentalmente, otro 95%, que es el olivar, los frutales no cítricos, fundamentalmente, el almendro, el pistacho y el viñado de transformación. Por lo tanto, una gran concentración de aumento en una zona muy específica del país, un pequeño número de provincias y un pequeño número de cultivos y una única tecnología de riego, que es el riego localizado. Por lo tanto, este PAC, si me permiten la expresión, de cultivos leñosos con el riego por boteo y la modernización del regadío que hace que las redes funcionen de manera óptima aportando el agua con la tecnología y los sistemas de control de riego, sumado a algo esencial de lo cual este país sabe muchísimo, que es el riego deficitario controlado de estas especies que he mencionado, proporcionan en gran medida una gran flexibilidad y una gran orientación hacia el mercado y productividad y, por lo tanto, resiliencia también. La contrapartida es que tenemos un sistema agroalimentario más expuesto. En 2022, hemos importado 6.800 millones en cereales y productos de molinería y 9.500 millones en grasas y aceites, semillas oleaginosas, mandioca y forraje. Por lo tanto, hemos sustituido en buena medida capacidad de producción de estos sectores que he mencionado a cambio de favorecer los otros frutales, olivar, frutales no cítricos y el viñeo de transformación evidentemente generando una posición de exposición de la agricultura española y del sistema agroalimentario más expuesto, más orientado al mercado. Eso explica en buena medida esos saldos de la balanza agroalimentaria que he mencionado y también el potencial de exportador que eso ha desencadenado. Vayamos al aspecto estructural de la agricultura de regadío y por ende el capital humano si me permiten y empresarial. El censo agrario de 2020 contempla 321.000 explotaciones de regadío. No son todas porque para el censo agrario agricultura de regadío es toda explotación que tiene instalación de riego en sus parcelas. Por lo tanto, una explotación que no tenga esa instalación de riego no se contempla y son bastantes menos hectáreas de las que realmente existen. Pero el censo agrario es un estudio estructural. Pues bien, de esas 321.000 explotaciones de regadío, el 73% tiene menos de 20 hectáreas. Tres cuartas partes tienen menos de 20 hectáreas. En Aragón y en Castilla y León, el 67% en Aragón y el 58% en Castilla y León tienen menos de 50 hectáreas. Es decir, la inmensa mayoría de los protagonistas de esta revolución de la agricultura del regadío española la han protagonizado el productor mediano y pequeño familiar. Esto tengámoslo en cuenta también. ¿Y con cuánta agua? Pues con la misma agua que contempló el libro blanco del agua en 1995. El libro blanco del agua de 1995 contemplaba que la demanda agraria sería de alrededor de 24.000 hectómetros cúbicos al año y esta es exactamente la cifra de demanda agraria que contemplan los planes de cuenca aprobados por el gobierno con el Real Decreto de enero del 23 24.500 la misma cantidad de agua para muchísima más superficie regada que el año 95 y para muchísima más productividad agrícola. Pero hay unas amenazas y el cambio climático es una realidad. Les daré un dato que no es de proyección de cambio climático es un dato real observado. Si comparamos las cuatro décadas entre 1940 y 1980 y las cuatro décadas siguientes entre 1980 y 2020 se aprecian reducciones de escorrentías en nuestras cuencas que oscilan entre un 0,15% al año en la demarcación de Cantábrico Oriental y el 0,6% al año de reducción de escorrentía en la cuenca del Guadeana. Esos son los extremos. Las demás cuencas están en reducciones que están en torno al 0,2 0,3 0,4% al año de reducción de escorrentía. Si ustedes piensan en 10 años estamos hablando del 4 y si piensan en 20 años estamos hablando ya del 10%. Estos datos que les he mostrado son datos observados. Tengo que decir que las proyecciones de cambio climático hacia atrás del CEDEX son inferiores a las realizadas. Por lo tanto, esa proyección hacia atrás para calibrar los modelos se ha revelado como insuficiente con respecto a lo observado. El medio ambiente. La contaminación por detratos sigue siendo un reto mayúsculo. Tenemos todavía un 44% de las masas de agua superficial y subterránea en mal estado. España no es una excepción en esto. El resto de los Estados miembros tienen porcentajes de masas de agua en mal estado en esta proporción o incluso en muchos países peor. Bien, presentados estos datos que creo que ponen el marco de lo que estamos hablando, de la agricultura de regadío de esa transformación, les mencionaré algunas de las conclusiones del libro. En primer lugar, con respecto a la implantación de energías renovables, indicar que pueden lograr un ahorro importante económico y un aumento en la calidad y la cantidad de las cosechas. Sepan que existe una perfecta sincronización entre las necesidades de agua de los cultivos y la productividad que genera la fotovoltaica, por ejemplo. consideramos que es esencial poner el foco en la consolidación de la superficie regable, estabilizando la superficie tal vez en 4,1 millones de hectáreas como establecen los reales decretos de planificación y trabajar en esa consolidación, proteger ese capital porque es realmente la base de la producción como hemos dicho y lo que nos proporciona esa enorme capacidad de orientación al mercado, de generación de productos de gran valor y por supuesto asegurar una dieta alimentaria a un precio razonable para los españoles y para muchos europeos también. Pero esta gestión debe ir acompañada de un reparto del agua tal vez más prudente visto lo que estamos padeciendo y coordinada con otros usos y la conservación de la naturaleza. El profesor Jaime Ramón ha mencionado los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos aprobados de acuerdo con los reglamentos de planificación suponen un 10% de toda el agua que se puede gestionar. No estamos por supuesto defendiendo que se eliminen pero sí pensamos que a lo mejor es bueno estudiar la oportunidad y el valor de esos caudales ecológicos en cada lugar en cada subsistema con objeto de no seguir un criterio unívoco homogéneo para todo el país y sí evaluar bien qué impacto tienen esos caudales ecológicos. Evidentemente los aumentos en aguas regeneradas y desaladas van a suponer un incremento de la oferta importante. Pero el agua es crucial para otros sectores hay otros usos económicos del agua el turismo la industria y por desgracia estos sectores de tanta importancia económica están escondidos en las estadísticas dentro de los usos de agua urbana por lo tanto es difícil ver sobre todo en el sector turístico porque se mezclan los usos de los establecimientos hoteleros con los apartamentos bien ahí es muy difícil de saber pero que sepan que es un 12% de las aguas urbanas lo que representan estos usos. En consumos hoteleros todavía tenemos un nivel muy alto en los hoteles de 5 estrellas se consumen 500 litros de agua al día por persona esos son datos increíbles cuando un ciudadano medio español está consumiendo 100-120 litros y el caso de la industria es notable porque también de una manera sigilosa y muy desconocida pues se ha reducido muchísimo el consumo con un aumento de la eficiencia extraordinaria. Algunas notas sobre el acueducto Tajo Segura que es objeto de uno de los capítulos del libro. Los caudales ecológicos aprobados en la cuenca del Tajo detraerán capacidad de trasvase de unos 70 hectómetros cúbicos que es una gran cantidad de agua y esto pues plantea grandes retos. Pensamos que 43 años después de iniciada la explotación de esta infraestructura pues tal vez hubiera sido más interesante repensar las reglas de explotación del trasvase adaptándolas a cada situación y algo que no se tuvo en cuenta integrar en la ecuación la futura directiva del tratamiento de aguas residuales urbanas que contempla el tratamiento cuaternario en poblaciones de más de 100.000 habitantes dentro de 10 años. Dense cuenta de lo que eso supone. No estamos hablando de osmosis, estamos hablando de ir más allá de la osmosis y aplicar el tratamiento cuaternario. Eso nos va a generar unos recursos de una grandísima calidad en todo el país que van a poder ser aprovechados. Y en cuanto a la capacidad de regulación en las décadas de los años del siglo pasado en 4 o 5 décadas multiplicamos por un factor de 3,5 nuestra capacidad de regulación y podríamos pensar que ese proceso de aumento de la revolución no se debería dar por terminado todavía. Existen todavía posibilidades de regular más agua y generar más recursos. Hemos querido también contribuir a los temas relacionados con la PAC y la política agraria. Estaba claro desde el principio que la reforma de la PAC tendría exigencias ambientales de las políticas europeas y que estas irían en aumento y que esto iba a multiplicar los retos para el regadío. Las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad forman parte del ADN de la Comisión Europea actual y evidentemente esto plantea retos. El Pacto Verde Europeo seguirá en el centro de la agenda política con mayor fuerza aún si cabe. Creemos que es preciso mejorar la coordinación de las políticas agrarias y medioambientales introduciendo tal vez unas dosis de realismo en estos objetivos. Termino con unas palabras de optimismo. Todas las iniciativas impulsadas por el Ministerio y el Gobierno son muy bienvenidas y me gustaría recordarlas. Observatorio de Sostenibilidad del Regadío la mesa del regadío los planes de modernización de regadíos sobre la modernización ya realizada 200.000 hectáreas en la primera fase 500.000 hectáreas en su segunda fase la oportunidad de la digitalización el PERTE y la implantación de la fotovoltaica de manera generalizada el Real Decreto de Planificación Hidrológica para los próximos siete años aprobado en enero del 23 con 5.000 millones de euros para el regadío la PAC y los ecoregímenes y el Plan de Eficiencia Ahorro y Reutilización y el nuevo Reglamento de Reutilización del Agua. Por eso podemos concluir que estamos ante una oportunidad única histórica. Yo creo que en mi carrera profesional 30 años estudiando esto nunca ha habido tantos recursos disponibles tanta tecnología disponible tantas empresas preparadas para hacer que estas inversiones generen esa revolución esa nueva revolución de la agricultura de regadío que ya ha ocurrido en buena medida pero todavía la digitalización pues plantea oportunidades extraordinarias para mejorar la eficiencia y hacer una agricultura más eficiente y más sostenible. La escasez de agua del calentamiento global son amenazas y sabremos adaptarnos. Aprovechemos la enorme experiencia y el conocimiento acumulado durante siglos yo creo que no exagero y todo lo que hoy hemos mencionado y está contenido el libro permite ser optimista. Muchas gracias. Muy buenas tardes les agradezco su presencia en este acto de presentación en su casa en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y le agradezco al presidente de Cajamar sus amables palabras del principio tenemos una relación muy estrecha con Cajamar y me honro con ello y también con la presencia de la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación de Jaime Lamo y de Alberto Garrido como coordinadores de este estudio del ministro Jaime Lamo porque está en la galería de retratos y yo aplico la doctrina francesa sobre la cual uno cuando es ministro lo es toda la vida aunque afortunadamente en algún momento se dejan las responsabilidades ministeriales pero aquí lo consideramos como también como alguien de la casa como Alberto Garrido y efectivamente con la Universidad Politécnica nos honramos en tener una relación muy estrecha y también quería saludar la presencia de los presidentes de Seguiasa y de SAECA y de las cooperativas agroalimentarias de España y de FENACORE y de todos los amigos y de todos ustedes amigas y amigos autores entre otros de los capítulos de este libro la verdad es que lo he leído de cruzado digamos he hecho una lectura rápida y me ha apasionado porque claro escuchando tanto a los dos profesores a Jaime Lamo en su contexto general le comentaba hace un momento que mañana comparezco a las tres de la tarde una hora muy de Bruselas aquí en Madrid en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para presentar el programa de la legislatura del Ministerio y efectivamente voy a empezar con algunas de las referencias que ha hecho referencia Jaime Lamo porque son las que también tenía incluidas en el borrador verdad que hemos ido trabajando en los últimos días y también muchas de las referencias que hacía Alberto Garrido en este contexto la ventaja de un ministro es que tiene siempre la información del último minuto y te debo decir Alberto que según la agencia tributaria y aduanas a final de noviembre nos hemos situado ya en una cifra de exportaciones de 70.000 si mi memoria es correcta 70.050 aproximadamente millones de euros y estamos en un saldo positivo de 14.800 millones de euros efectivamente es muy interesante la secuencia que situabas ese momento donde estuvimos a punto 18-19.000 es el momento posterior al COVID en el cual no importábamos y fundamentalmente no teníamos turistas con lo cual había bajado el consumo alimentario en una parte de España es verdad y yo creo que todo eso situado con un dato si me lo permites yo también tengo soy un ministro que piensa y que también le gusta reflexionar sobre la la gran fotografía de donde nos movemos de donde venimos y a donde vamos que a final del siglo pasado nuestra balanza agroalimentaria era negativa es decir estamos en el año 24 y cuando han transcurrido pues eso solo el primer cuarto no llega de este siglo hemos conseguido revertir lo cual muestra algo muestra lo que siempre digo siempre le explico al presidente del gobierno y él sabe bien que efectivamente somos una potencia agroalimentaria la cuarta de la Unión Europea en exportaciones y la séptima del mundo y yo creo que eso justifica el que uno de los proyectos grandes proyectos que mañana explicaré en el Congreso que tenemos por delante que mencionó el presidente del gobierno en el discurso de investidura es nuestra estrategia nacional de alimentación que es precisamente el eje que nos debe conducir a cómo en un contexto de cambios geopolíticos tan importantes en el mundo y en un contexto de cambio climático somos capaces de continuar siendo lo que somos y evidentemente continuar creciendo y siendo nuestro sector agroalimentario sin duda uno de los grandes elementos del patrimonio de España y efectivamente ahí el regadío ocupa un papel absolutamente fundamental 3.771.000 hectáreas el dato es del año 22 eran 100.000 hectáreas más en el año 21 pero justamente a causa de las restricciones ha disminuido en torno al 23% de la superficie cultivada pero como se decía antes y quiero reafirmar este dato nada más y nada menos que el 65% del valor de la producción vegetal y hemos crecido desde el año 2000 precisamente más de un 60% es decir un elemento fundamental para asegurar eso que el profesor Lamo de Espinosa hablaba al principio de la seguridad alimentaria a mí el concepto me gusta hay otros que utilizan otros conceptos soberanía parece demasiado el ministerio francés y el italiano ahora son también de soberanía alimentaria probablemente por eso los agricultores se manifiestan allí reivindicando esa soberanía alimentaria vamos a ver pero es verdad y otros conceptos con autonomía pero yo creo que la seguridad alimentaria es el mejor concepto que refleja esa realidad y ahí el regadío nos proporciona más rentabilidad más productividad mayor de diversificación y en ocasiones más de estacionalización incluso también nos proporciona evidentemente beneficios sociales evidentes más de tres veces el empleo entre secano y regadío en la transformación y comercialización fija población que es un elemento fundamental tenemos el 16% de la población española en el 84% de nuestro territorio y si que queremos que efectivamente y con unas condiciones de vida dignas y garantizando el principio del artículo 14 de nuestra Constitución Constitucional de Igualdad pues efectivamente ahí el regadío juega en ese equilibrio territorial un factor fundamental también medioambiental como biodiversidad y desde el punto de vista del secuestro de carbono y también en la dinámica de la economía más integrada proveedores de inputs industria de transformación transportes y demás y la balanza comercial que ya he evocado anteriormente y no sólo yo soy un gran defensor como ministro del regadío sino creo que hay razones fundadas para ello siempre lo explico el debate no está como algunos de forma probablemente ignorante y simplista lo plantean entre regadío sí y regadío no sino entre regadío eficiente y regadío ineficiente y ahí tenemos buenas noticias porque efectivamente tenemos ya un 56% de nuestro regadío que es localizado y el regadío pues el riego por gravedad clásico es en la actualidad sólo del 21% y las cifras yo creo que mejoran de una forma muy significativa y digo esto porque efectivamente si tenemos en cuenta y lo decía muy bien el profesor Garrido hace un momento los diferentes usos del agua hay una tendencia hay una tendencia justificada objetivamente por los datos de situar al sector primario como el primer usuario con los retornos que se conocen bien a través de los productos alimentarios pero también de someterlo a un debate público sobre este uso y por tanto yo creo que si tenemos en cuenta los parámetros que se definían al principio es decir la necesidad de un incremento de al menos un 50% en la producción mundial de alimentos para el año 2050 pues lograrlo sólo lo podremos hacer aumentando una productividad vinculada entre otras cosas al regadío si la agricultura de secano produce el 60% de los alimentos del mundo y ocupa el 80% de las tierras cultivadas mientras que el regadío produce el 40% en el 20% está claro que tenemos ahí una visión y una fuente de futuro y quiero incidir algo que ha mencionado el profesor Alamo de Espinosa muy de pasada pero que es algo que lo llevo en el corazón porque lo ha defendido durante la presidencia española y ayer mismo en el Consejo de Ministros de nuevo en Bruselas a mi colega al ministro belga que ahora asume la presidencia el tema de las nuevas técnicas de edición genética que son un tema fundamental para el futuro de nuestra producción alimentaria y sobre el cual y lo diré de forma muy sencilla no hay que colocarse un antifaz hay por el contrario que intentar que tengamos pronto la misma regulación que tiene Reino Unido o Estados Unidos porque si no estamos perdiendo cada día evidentemente esa competencia también económica agroalimentaria con el resto y ahí tenemos efectivamente una intensificación que ha conducido en un contexto de cambio climático a una situación de estrés hídrico en algunas zonas de nuestro país tenemos una planificación y una gestión integrada hidrológica que nos permite efectivamente adecuar el uso de esos recursos hídricos en un contexto en el que tenemos también evidentemente una referencia necesaria europea la directiva marco del agua también los fijados como se mencionó hace un momento por el pacto verde europeo granja la mesa estrategia de biodiversidad en definitiva un marco de referencia general que no es en mi opinión un corsé sino un elemento que nos permite dar una visión de futuro a todo lo que estamos haciendo en definitiva cuando se habla de que el futuro de la producción agroalimentaria pasa por la producción sostenible de alimentos y bebidas estamos hablando de esto como hacer compatible la producción en cantidad y calidad con efectivamente la circularidad y el menor uso de los recursos del medio ambiente incluidos también evidentemente del tema del agua y no quiero olvidarme de las otras fuentes es decir de las aguas no convencionales de las aguas regeneradas y de la desalación que son un elemento que tenemos que tener presente en este contexto de forma muy precisa creo que el profesor Garrido ha hecho un resumen tan magnífico del contenido de los diferentes contribuciones capítulos de este libro que me ahorra el hacerlo pero no quisiera de mi lectura rápida dejar de citar algunos de los elementos que en ese breve resumen no ha mencionado pero que me han impresionado mucho por ejemplo el de la dimensión de las explotaciones lo ha mencionado de pasada en relación con la agricultura familiar y con las explotaciones medias que el 72% de las explotaciones en regadío de España tenga menos de 20 hectáreas quiere decir mucho uno de los proyectos legislativos como ustedes saben yo soy de pocas leyes y bien hechas pues en esta última legislatura aprobamos tres leyes iniciadas por el ministerio en esta próxima ya reintroducido la de desperdicio que desgraciadamente quedó interrumpida por la disolución de las cortes una ley que vamos a introducir es la ley de agricultura familiar que será continuación de esa ley de modernización del año 1995 pero que abargará otros aspectos pero efectivamente este dato este dato de sociológico verdad pues me confirma en la opinión de que tenemos que tener muy en cuenta cuál es la realidad de esa clase media verdad de nuestro sector primario que tan importante es para todos el segundo elemento que me ha interesado mucho de la contribución de Tomás García Azcárate es el referente porque lo he vivido en la negociación no lo cuento es que lo he vivido porque yo he sido parte de esa negociación de la negociación de los tres reglamentos de la política agrícola común que basan la PAC 2023-2027 ¿por qué? porque se consiguió en el año 2013 el que efectivamente el FEADER uno de los posibles usos de los fondos fuera el de la moderación del regadío y quiero atribuir a quien entonces era titular de este ministerio y a la negociación el éxito obtenido pero en un contexto diferente y con una orientación más entre comillas medioambiental de la política agrícola común el tema no se daba por descontado y debo decir que fue una discusión compleja pero donde yo creo que en mi opinión desde el principio tenía los argumentos muy claros yo creo que quien va a Bruselas con argumentos claros tiene mucha paciencia infinita paciencia y persevera siempre triunfa y efectivamente triunfamos en esa de nuevo consideración es decir que el FEADER pudiera ser una de las fuentes de financiación fundamentales también importantes no fundamentales tenemos el Next Generation tenemos los fondos de ese IASA tenemos el capítulo sexto del presupuesto del ministerio pero también contribuye y sobre todo nos daba el marchamo de la compatibilidad europea de la política de modernización en relación con todo esto y un tercer aspecto al cual el profesor Garrido se ha referido haciendo referencia al análisis expós del CEDEX sobre la reducción de la pluviometría que me parece siempre muy interesante yo siempre doy por válido lo ocurrido lo que vaya a ocurrir pues el destino dirá que estamos en un contexto de disminución de la pluviometría está muy claro que tenemos que ser todos conscientes de un mejor uso del agua también pero tampoco podemos detener lo que estamos haciendo porque es estrategia por tanto como buscamos esa compatibilidad me parece que es yo creo si me permiten pues yo creo que claramente uno de los propósitos de este libro intelectualmente y como yo pienso que reflexionando se proporciona también ideas y propuestas a quien tiene que decidir a quien tiene que decidir en este caso el ministro el gobierno yo creo que es tremendamente interesante y tengo también alguna idea suplementaria que me permiten que quisiera desarrollar que es la necesidad de seguir modernizando es decir si cogemos en este momento los datos de las inversiones que vamos a realizar en materia de modernización de regadío de aquí al año 2027 veremos que de las 700.000 hectáreas sobre las cuales vamos a actuar 500.000 de esas 700.000 hectáreas están ya modernizadas modernizadas quiere decir que se ha introducido algún elemento de modernización 200.000 los eran de nuevo cuño pero es que esta es una tarea yo diría que nunca se puede detener yo recuerdo cuando preparaba oposiciones que había un tema llamado la reforma administrativa y que venía con una cita del profesor Villar Palasí que decía la tarea la reforma de la administración es una tarea permanente efectivamente yo creo que es permanente y lo continúa siendo en este momento pero yo creo que la modernización del regadío si me lo permiten también porque efectivamente tenemos ahí que aplicar las mejores técnicas las nuevas técnicas y tecnologías los nuevos recursos también los nuevos recursos energéticos se mencionaba hace momento teniendo en cuenta efectivamente la importancia de las energías renovables para disminuir la factura de nuestras comunidades de regantes de nuestros regantes pues bien me uno al capítulo final de las buenas noticias a que hacía referencia el profesor Garrido y como ministro tengo que introducir siempre el capítulo de las inversiones es decir lo que el gobierno de España no solo tiene previsto sino estamos invirtiendo en este momento entre otras razones porque aquí de nuevo viene la referencia europea no es que tengamos los fondos a nuestra disposición sino que tenemos un cronograma preciso de la ejecución de los mismos y efectivamente tenemos que aplicar los fondos del Next Generation y otros como ahora diré por tanto tenemos entre el año entre lo que empezamos a hacer el año 22 y el año 27 2.416 millones de euros que vamos a dedicar a modernización lo cual como media viene a ser más o menos el triple por año de lo que lo ha sido desde el principio de este ciclo además a ello se viene a sumar lo que ya ha sido mencionado es decir lo que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 5.000 millones tiene previsto hacer en este periodo 2022 de un 2027 según los planes hidrológicos de Cuenca y en esa inversión del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación hay un componente fundamental que son los fondos del Next Generation EU que nos permiten efectivamente one off una vez en la vida post-COVID el tener unos fondos que es la mayor inversión que realiza en ningún sector este ministerio tenemos por otra parte los fondos de SEIASA y hemos dotado de más fondos gracias a Hacienda a SEIASA para que pueda continuar con los convenios clásicos de modernización tenemos también el capítulo sexto del presupuesto del ministerio y tenemos los fondos de FEADER a que hacía referencia hace un momento y como tengo y me place decirlo en voz alta y es la responsabilidad de todo el equipo directivo de este ministerio el equipo de gestión encabezados por el subsecretario no solo hemos alcanzado en el año 2023 un nivel de ejecución del 95,8% del presupuesto del ministerio sino que en los fondos del Next Generation EU hemos alcanzado el 100% de los fondos a disposición de este ministerio de lo cual me permitirán que públicamente me sienta orgulloso con todos ustedes por tanto ¿qué vamos a hacer? continuar invirtiendo en regadio y en modernización ¿por qué? porque yo creo que explica el futuro de nuestro sector agrario nuestro sector agrario necesita evidentemente modernización innovación investigación digitalización todo ese paquete de cosas diversas totalmente una de otra pero que nos hace estar ya situados en un nivel muy avanzado desde el punto de vista tecnológico pero que nos debe continuar siendo y lo es en estos momentos un elemento fundamental de transformación voy a poner un ejemplo el tema del cuaderno digital el cuaderno digital es el para mí el gran paradigma no sólo de esta legislatura sino de este periodo ¿por qué? porque no nos acordamos de cuando vivíamos sin un teléfono móvil ¿verdad? pues también no nos acordaremos en el en el futuro de cuando el cuaderno de campo ¿verdad? se hacía con un una pequeña libreta y un lápiz o un bolígrafo la posibilidad de incluir en un cuaderno digital cosa que hemos introducido ya por cierto como obligatorio en el ecoesquema relativo al regadío para este año 2024 y en grandes explotaciones pero que vamos a generalizar salvo la exceptuación de las muy pequeñas explotaciones de cara al futuro si pone primero una mejor control evidentemente del uso del agua de los productos fitosanitarios o en su caso en el caso de la ganadería de los antibióticos una posibilidad de incluir todos aquellos datos relevantes para la explotación pero sobre todo pensando en el futuro y es un compromiso de esta legislatura en que podamos conseguir que las declaraciones de la política agrícola común sean algo similar a lo que tenemos en la declaración de la renta es decir que podamos tener un borrador de declaración en el cual validado y enviado sea válido no para todo el mundo evidentemente cuando cambie efectivamente el cultivo la explotación las condiciones de agilibridad para la PAC tendrá que ser modificado pues es un elemento fundamental y me permitirán que me haya detenido en este ejemplo porque yo creo que refleja muy bien ese cambio que sé que tenemos que acompañarlo lo estamos acompañando desde el ministerio lo estamos acompañando desde las comunidades autónomas organizaciones agrarias cooperativas quiero agradecer mucho el papel que cooperativas agroalimentarias de España está haciendo respecto pero efectivamente será un antes y un después y el tercer elemento que es el que creo que lo justifica todo el futuro es decir nuestros jóvenes nuestros jóvenes que se incorporen al sector agrario y que le den futuro a esa renovación a esa incorporación de nuevos jóvenes y en especial de mujeres también ha aumentado muy significativamente como ustedes habrán visto en el censo agrario de 2020 con respecto al 2010 no el número de titulares sino el número de jefes de explotación ocupado por mujeres estamos en el 28% estamos en el 22% en el censo agrario del año 2010 todo eso refleja un cambio generacional un cambio evidentemente yo creo que tremendamente positivo pero que pasa por algo que es elemental que es que todo este modelo de sostenibilidad de la producción alimentaria tiene que ser rentable y si no es rentable no es sostenible es decir la rentabilidad de nuestras explotaciones es la base y la condición de partida para cualquier futuro sobre el tema yo creo que el regadío es parte de ese elemento y de esa posibilidad de futuro y por eso quiero ya concluyendo mis palabras dar mi agradecimiento por supuesto a Cajamar Eduardo por todo el magnífico trabajo y a vuestra fundación que recientemente reforzada que lleváis a cabo en Cajamar pero también a quienes han sido a Jaime Lamo y Alberto Garrido coordinadores de los capítulos de los estudios y a todos los autores de los mismos porque realmente les estoy convencido su presencia en este acto muestra su interés por el regadío ahora les recomiendo que se lean los capítulos del libro porque realmente dan unas ideas magníficas y a mí como ministro me han inspirado muchas gracias por todos de nuevo por estar aquí en este acto y enhorabuena a todos los que han sido autores de este magnífico libro que hoy presentamos muchas gracias aplausos Aplausos